hola qué tal amigos del drone bueno si habéis visto mi canal yo tengo muchos vídeos en los que vuelo encima de castillos lugares en ruinas alguna fábrica una mina abandonada sobre construcciones que están en ruinas que no vive nadie entonces una vez en facebook una persona me dijo que esos vuelos no se podían realizar porque realmente estás volando sobre un edificio que volar sobre edificios estaba prohibido yo cuando he estado mirando en las normas de esa realmente lo que pone siempre es volar sobre concentraciones de edificios evidentemente un castillo en ruinas yo no creo que sea una concentración de edificios entonces lo que hice fue hacer una consulta esa les mandé un mail en el que les preguntaba si se podía volar o no sobre castillos en ruinas en subcategoría 1 sin volar por encima de personas que eso sí sabemos que si nuestro drone pesa más de 250 gramos no podríamos hacerlo en ningún caso entonces yo lo que hice fue mandar un mail a esa con una respuesta muy clara para que no hubiera dudas en las respuestas que me hicieron entonces les puse directamente es una pregunta muy clara y concreta se puede volar sobre un castillo en ruinas sin sobrevolar por encima de personas en subcategoría 1 un saludo a lo que ellos me han respondido lo siguiente estimado señor la actual limitación de vuelo de zonas urbanas viene en el real decreto 1036 217 en el que se especifica aglomeraciones de edificios en ciudades pueblos o lugares habitados de tal modo podrá sobrevolar el castillo en subcategoría 1 sin que este vuelo se pueda considerar como un vuelo en aglomeraciones de edificios si éste se encuentra aislado y deshabitado y no se encuentra dentro de ningún pueblo ni de ninguna ciudad es decir los vuelos sobre castillos en ruinas se pueden hacer claro hay algún castillo que de repente está habitado quiero decir al final es la casa de alguien pues evidentemente no podrías volar sobre él pero un castillo yo suelo aprovechar intento aprovechar siempre por ejemplo los lunes que son días que los castillos suelen estar cerrados los que son visitables entonces si tú vas a un castillo en el que no hay nadie es una ruina y nadie vive allí y está fuera del pueblo a las afueras como suelen estar los castillos se puede volar en subcategoría 1 sin ningún problema pues eso nada simplemente es un vídeo cortito que creo que se pueden ir aclarando las cosas con contestaciones de a esa que es los que realmente saben o por lo menos deben saber lo que se puede hacer o no o sea que si queréis sobrevolar sobre un castillo un pueblo abandonado una iglesia en ruinas podéis volar sin ningún problema sobre ellas porque no es no se considera una aglomeración de edificios con lo cual podemos volar sobre ellos pues nada espero que esto os haya podido sacar de dudas a mí por lo menos si me ha dejado un poquito más tranquilo puesto que es algo que a mí me gusta hacer volar sobre los castillos creo que es bastante chulo y que es algo que a la gente yo creo que le pueden gustar los vídeos y conocer sitios diferentes o lugares abandonados que también pueden estar bastante chulos y nada la verdad que me ha quitado las dudas de si se puede hacer como os digo si se puede hacer y nada espero que también os haya solventado alguna duda a vosotros un abrazo y buenos cielos para todos